Yo lo interpreto en un contexto internacional y ahí está, leía un hilo muy interesante esta semana del periodista Jonathan Martínez y la influencia de Stefan Bannon y lo que está haciendo esta formación de extrema derecha es copiar un poco los modelos que han funcionado en otros modelos occidentales de grupos de extrema derecha y hay una explicación muy simple que desmontaba esta semana y lo veíamos todos en redes sociales, una persona que no ha hecho la mili y que pone los valores del ejército como modelo una persona como tantas otras que ha recompuesto su situación familiar y pone de ejemplo la familia tradicional, antigua una persona que solo ha vivido de chiringuitos y dice que hay que acabar con los chiringuitos, pues si vas al fondo pues ves que todo es mentira, que es un montaje pero hoy en día, como decía Rosa, hay tantas noticias, van tan rápido que se ha teorizado y se ha hecho del cuñadismo, un ejemplo en la política y ahí tenemos un ejemplo de cuñadismo, pero no solamente Vox, también el señor Casado Yo solamente he estado una vez cara a cara con Ortega Smith, fue en el programa FAX de TV3 que por cierto, quiero mandar un abrazo muy fuerte a Laura Rosel, fumigada inexplicablemente después de 53 semanas como líderes en la noche de los sábados Bueno, aquel día me mintió la cara y tuve que coger, digo yo, a ver, lo he soñado o no me dijo que no era un partido de extrema derecha europea y que no tenía nada que ver con la extrema derecha europea tuve que sacarle la foto allí mismo y decirle, oiga, que usted y Abascal estaban con Le Pen, con Alternativa Alemania, con Salvini y compañía en una misma reunión, es que miente compulsivamente y le da igual, le da igual que le digas que miente yo lo que espero es que a los votantes no les dé igual que nosotros digamos que Vox miente y lo demostremos